El pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por los senderos de la sierra a la pradera Vamos citando sus quejas Con su flautín de cañizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flautín Del pastor Ay, canta así Música El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Música Cuando sus goces y su tristeza Música El flautín Del pastor Música 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 Música